Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa Alternativas Verdes. Mi nombre es Brenda Álvarez y estoy muy contenta de estar de nueva cuenta con ustedes. Hoy vamos a hablar de la moda. ¿Sabía usted que es la segunda industria que más contamina después del petróleo? ¿Qué relación tiene la moda con el medio ambiente? Para hablar de ello hoy me acompaña en el estudio Isela Briseño. Ella es diseñadora morelense de la marca Ruiseñor y también me acompaña doña Cirila Aragón Cortés. Ella es artesana de la comunidad de Guayapan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Pues a ver, cuéntenos, estamos hablando sobre la moda, un tema pues controversial que ha dejado pues muchas huellas en el medio ambiente. Y el tenerlas ustedes aquí hoy en el programa nos habla de una fusión entre la innovación, el emprendimiento y el rescate cultural. Y antes de pasar al tema de moda sustentable me gustaría que me platicaran qué es lo que hacen Isela, qué es lo que haces tú, a qué te dedicas. Ok, pues yo soy diseñadora de Morelos y creo que no estaba tan metida en esta onda artesanal hasta que me fui a Oaxaca a hacer unas prácticas y casualmente llegué a un taller experimental donde se trabajaba con artesanos y trabajamos chicos de diseño de diferentes disciplinas con la idea de rescatar sí sus procesos o también de utilizar quizá algunos de ellos para generar nuevos productos pero con ideas un poco más actuales, ¿no? Con chicos que quizá eran fotógrafos y jamás en la vida habían tocado o trabajado textiles y también con ceramistas trabajando barro que utilizaba más de la mano pero tienen como diferentes técnicas, ¿no? Y al final de este taller salen productos y también como diseños que uno no piensa quizá como no lo refiere o no lo tiene como en relación porque ve el alebrije nada más con madera y colores muy vivos, ¿no? Pero entonces la fusión de alguien que nunca lo ha trabajado, que quizá no es por desinterés que no conozca su historia sino que no es su localidad o no es como parte de su entorno sino que ve este alebrije y de repente lo vuelve todo color blanco y lo vuelve como para no sé adornar nada más la sala y como un objeto muy minimalista creo que es esta parte en la que debemos de tener como la habilidad de decir, ok, sí se vale, están trabajando con mis materiales de mi localidad, con mi idea, con mis bases, pero le están dando como la vuelta, ¿no? Y es bonito, se ve bonito y se ve bien y se ve como diferente, ¿no? Y a la gente le gusta. En tu caso decidiste pues retomar esa experiencia para aplicarla en tu marca. Sí, un poco, bueno, la verdad bastante, creo que ayuda mucho que ves a los artesanos, que estás con ellos, que les cuesta mucho, que son personas que llevan generaciones a veces trabajando, en mi caso que es el textil, y que por alguna razón el mercado no entiende cómo se trabaja y no lo, no tiene como esta responsabilidad de pagar lo que es y entonces el artesano se desanima y entonces busca otras alternativas de empleo y deja de hacer lo que la generación de familias estuvo haciendo durante, no sé, de 50 años para poder tener dinero, ¿no? Pero al final siempre como que este es donde no, porque mi bisabuelo lo hizo, mi abuelo lo hizo, mi papá lo hizo y yo puedo hacerlo y puedo generar nuevas ideas. O sea, creo que el ver cómo ellos implementan sus técnicas, el tiempo que también invierten que teñiendo el hilo, no sé, sacando el agua del pozo, que son cosas que no vemos en una prenda hasta que tú convives con ellos, ¿no? Y ya dices, ah, o sea, ya entiendo por qué cuesta esto y no es caro porque es súper pesado, es una labor bastante elaborada. Entonces, bueno, Ruiseñor se encarga, tiene dentro de esa misión poder rescatar e imprimirlo en esos diseños que, por ejemplo, es el que traes puesto, ¿no? Que está padrísimo. Sí, es como el bordado, o sea, también entiendes que, no sé, de mi parte sí quiero rescatar el artesanal, lo bordado, pero quiero ser como, no quiero lucrar, ¿no? Tampoco con diseños que ya están, quiero como ser un poquito yo, como dar un diseño distinto, pero sí teniendo esta parte tradicional, ¿no? De todo el rollo de hecho a mano, de que es bonito, de que tiene un valor simbólico también, que la gente invierte el tiempo ahí, que al final, o sea, pareciera que uno lo hace como muy rápido, y sí lo hace rápido, pero porque ya llevan como años, ¿no? Y fíjate que, bueno, aquí en Morelos tenemos una tradición que muchos no la conocen, y es justamente la tradición de, pues, bueno, la lana, ¿no?, que se obtiene del borrego, y todo este tejido en telar de cintura, y doña Cirila es una artesana muy reconocida. Cuéntenos, doña Cirila, ¿cómo es que usted decide rescatar esta tradición de esta comunidad náhuatl, para poderla enseñar, y hoy por hoy, tener hasta un grupo? Sí, nosotros tenemos un grupo en donde nosotros les enseñé a teñir, rescatar también, aprovechar las flores que hay en el campo, las plantas, lo que es el pericón, el pericón, el cempachuchil. Nosotros ahorita viene el temporal de las flores, vamos a aprovechar de esas flores, teñir, para sacar los colores que, de, sacar los colores para hacer las prendas que nosotros, que nosotros queramos. Pueden ser bolsas, puede ser, este, mañanitas, rebozos, o otras ahorita que, que con este proyecto que nos es de la, de la moda, nos están, este, enseñando, y sacar esos colores para hacer diferentes, diferentes cosas. Es decir, hay todo un proceso detrás de cada gabán, cada mañanita que ustedes realizan. Doña Cirila, cuéntenos un poco de su historia. Usted hereda esta tradición, y este, y cómo es que usted la hereda a sus hijas. Pues, heredando, yo les enseño a las, a las jóvenes para que no se pierda esa tradición, porque nosotros, esa tradición de lo que es la artesanía de lana, de las prendas, de las gabanas y todo eso, nosotros desde niñas nosotros aprendimos. Entonces, nosotros no queremos, no, nosotros, este, bueno, yo no quiero, no quiero que se pierda esa tradición de, de todo lo que es de la lana. Hacer desde el, desde cortar el borrego, lavar la lana y hacer el hilo. Y para hacer una, para hacer la prenda que nosotros queramos, yo no quiero que se pierda eso, sino que al contrario, que se, estamos, estamos rescatando con las, con las jóvenes para que aprendan, para que no se, se pierda esa tradición. Oiga, doña Cirile, y también usted, bueno, en su trayectoria que tiene como artesana, ya ha podido llevar esta técnica, enseñarla a otros países. Cuéntenos, ¿a dónde ha ido? Sí, en el 2000, en el 2010, yo fui en la, en la, en la de Chile, que es un estado que se llama Pocón. Ajá. Ahí, ahí, ahí fuimos, yo fui a representar al estado de Morelos, a través de la, de la CDI, con un fondo regional de un, de un fondo que se llama, que se llama, este, Fondo Indígena Unión Libre. Ajá. Con ellos, este, yo me mandaron a Chile para ir a, a mostrarles qué es lo que hacemos desde el, el estado de Morelos. ¿Y a dónde más ha ido? En Estados Unidos también fui, en Estados Unidos también fuimos a, a, a enseñar, a hacer una demostración con otras compañeras de, mismo del pueblo, y nos hacemos una demostración para que vieran cómo, 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 para que vieran cómo se hace. No es tan, no es tan fácil hacer una prenda, como dice, ellas, pues, como ya ven, ya lo valoran, porque si no, nada más, luego nos dicen, no, es que es tan caro, ¿por qué tan caro lo que van, qué tiene? Cómo está hecho. Y cómo está hecho. Y esta parte que a veces como consumidores, pues, no, no entendemos, porque incluso sus gabanes, debido a ese trabajo artesanal que dura años, también han sido reconocidos. ¿Dónde ha recibido usted estos reconocimientos e incluso un calardón? Sí, ajá, pues, este, yo he recibido aquí en este, en el, en el Instituto de Cunidad, en el MAPO. Ajá. Ahí recibí este, un, un premio de, 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 antes, en el 2000, ya no recuerdo, recibí en el primer lugar, y luego recibí el segundo, y en el 2014 recibí el, el galardón. El galardón, este, me dieron un premio de, 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 por, por hacer este, fue un gabán diseñado de todo, de tintes puro natural, todo lo que sale como, como el del borrego, así lo fui diseñando. Y que tardó años, ¿no? Sí, me tardé años para hacer ese. Ajá, porque no, este, o sea, del borrego que sale la lana, de un mismo borrego, no sale, no alcanza para un, una prenda que nosotros, de un gabán. Tienen que separar. Entonces, necesitamos esperar. Ajá, y por eso son años que se hace, unos dos, tres años, para completar ese, un, un, nada. Pues es un trabajo definitivamente muy interesante, y esta fusión entre diseñadores y artesanos es de lo que hoy estamos hablando, de moda sustentable. Regresamos después del corte, síganos en redes sociales, que están apareciendo en su pantalla. Volvemos. Regresamos a alternativas verdes, y el tema que estamos abordando es justamente el de moda sustentable. Y fíjense que nos encontramos un dato sobre que esta moda no se basa simplemente en el uso de elementos naturales para la manufactura, sino también apoya a las comunidades. Es uno de los elementos más importantes. Y desde este punto de vista, desde tu punto de vista, Isela, me gustaría que me comentaras para ti, ¿qué significa la moda sustentable? Pues yo creo que es más que nada como el equilibrio, irremediablemente vamos a consumir como humanos, pero sí debemos de estar conscientes y debemos de estar como, de conocer de dónde procede, bueno, del procedimiento y también la procedencia de los productos que tenemos, lo que compro, o sea, ¿por qué cuesta esto? Que si está en tal lugar. Digo, yo soy de Morelos de toda la vida y no había ido a Guayapan hasta que fue Alternativas Verdes el año pasado. Y es bien padre cuando ellas ya te cuentan que el borrego, que no sé qué, que si lo trasquilan tres veces, bueno, tienen que trasquilarlo cada año para tener la prenda, el gabán, como decía doña Cirila. Y uno piensa, y solamente por tener el mismo tono del mismo borrego, ¿no? Porque no es como, ah, voy a hacer un gabán para un premio y son, no sé, agarro cinco borreguitos y ya tengo mi gabán para hacerlo dentro de un año. No es como, tengo que esperar a que el mismo borrego me dé la misma lana tres años y eso uno no lo ve. Uno piensa que, no sé, agarra como a todas las ovejitas y las trasquila. Y creo que en nuestro caso, yo no soy como de una familia que sea artesanal totalmente, es como, soy primera generación, puedo decirlo. Y sí es importante y es bien padre ver cómo yo veo el mundo artesanal muy distinto a cómo ellas lo ven porque lo tienen ya desde chiquita. Pero yo puedo ver como también estas generaciones de los hijos de los artesanos, también como que se empiezan a involucrar, igual y no tanto en hacerlo, sino en las redes sociales, que ya los venden, que es el hijo que ya no quiso seguir como la tradición, pero apoya al papá y tiene al hermano que está siguiendo también la tradición, entonces lo llevan al mercado y a la misma vez permiten que no muera, ¿no? O sea, que no quede ahí como el textil o el barro o cualquier material que sea. Pero creo que es bonito ver como ese crecimiento, aunque también, no sé, ahorita hay como un boom de moda sustentable y moda artesanal y que las aplicaciones, que la chamarra, que sí, las flores bordadas, pero son, o sea, hay una preocupación por parte del mercado realmente artesanal porque sí hay mucha demanda, pero no es, o sea, al final el trabajo que ves en una aplicación es una máquina y la gente sí, digo, lo está comprando por, no sé, la marca que sea, porque es como la tendencia, pero no es como que se vayan con ellas, no es como... Que se van siempre con la empresa. Sí, o sea, al final son aplicaciones industriales y que pagan, no sé, 500 pesos una chamarra, ¿no? Y cuando ven el rebozo o el gabán o la mañanita y les dicen, no, que 350, ah, ¿por qué tan caro, no? Y es un proceso bien distinto y mucho más elaborado que el de la chamarra industrial que tiene la aplicación industrial y yo creo que nuestro trabajo sí es como comunicarle a la gente cuáles son nuestros procesos, de dónde provienen nuestros materiales y también como fusionar, ¿no? Pero ser justos en los costos quizá y estar conscientes de que estamos generando nuevas propuestas, pero también estamos como... Respetando la parte artesanal. Vamos de la mano, ¿no? Y al final siempre informar porque sí me pasa, bueno, al menos yo tengo como el ojo más despierto y que de repente te quieren decir en el pueblo mágico cualquiera que ha que tejido a mano y lo que sea y que el bordado a mano y pues ya uno lo ve, no, esto no es bordado a mano. Es decir, entonces, que la moda sustentable tiene que ver con el respeto al medio ambiente, tiene que ver con el respeto a los procesos de manufactura porque ha habido casos incluso de muertes a nivel mundial de personas que trabajan en condiciones deplorables y tiene que ver entonces también con mantener el equilibrio con el medio ambiente y de esta manera poder generar otro tipo de moda. En este caso, doña Cirila, yo sé que ustedes tiñen de manera natural y que incluso tiene que ver con el estado de ánimo y con aguas ancestrales. Cuéntenos un poquito de esto. Sí, nosotros teñimos con este lío, con las flores, con las plantas, con la grana cochinilla, con el añil, pero lo más difícil es el añil, porque el añil tenemos que tener, le decimos la semilla, un agua que tiene años desde nuestros abuelitos, son prehispánicos, es agua y vamos guardando, guardando para cuando teñimos agarramos, es lo que es el añil, para teñir, para que salga el color que nosotros queramos, pero necesitan agua, que en agua le decimos la semilla, es un agua que venimos guardando desde antes, ya desde los abuelitos, teñían, las abuelitas tenían y entonces esa semilla si lo venimos trayendo, no es tan fácil teñir lo que es el añil, cuidamos el, o sea, puro puro, este, con, con plantas naturales, nada de, nada de químico tiene. O sea que, digamos que los artesanos son los más sustentables. Sí, de hecho, bueno, yo estoy tomando ahorita un diplomado de arte popular y justo es como con los grandes maestros del arte popular, ¿no? Y es bien padre cómo ellos te explican de dónde traen sus materiales y al final siempre una prenda o un objeto artesanal tiene una procedencia bien de la localidad, ¿no? Bien sustentable y es que si el cerro que está a un kilómetro y que todos vamos ahí, no sé, que si la planta para teñir, como dice doña Cirila, o sea, creo que esa parte no la cachamos a veces como personas que no estamos como adaptadas a este medio, pero creo que es importante que la reconozcan porque no lucran. No lucran con, a diferencia de la industria, ¿no? Y es que a veces nos topamos con cosas bien curiosas, ¿no? Por ejemplo, de niños que ya piensan que la verdura viene del súper o que no piensan que la prenda que trae, pues, estuvo elaborada y que tiene una historia del producto, ¿no? Y es lo que a veces no, no, pues no pensamos. Sí. Es bien importante que pensemos antes de comprar, que estudiemos las etiquetas y que también valoremos lo que está hecho en Morelos, lo que está hecho en México, ¿no? Que tengamos curiosidad de preguntarnos, o sea, sí, ok, entiendo, me está costando mil pesos este reboso, ¿por qué no? Y ya te empiezan a explicar, no, pues, que tiñolilo tal, no lo puedo tener todos los días, que si no hay sol, o sea, se involucran muchos factores, desde el clima, desde si hay, no sé, las temporadas, ¿no? Con las flores no se pueden tener los mismos colores todo el año. No. Uno se tiene que esperar. Por eso, este, nosotros tenemos, este, cada temporada, tenemos, por ejemplo, como ahorita es la temporada de la cáscara de la noves, entonces ahorita es cuando nosotros tenemos lo que es de la cáscara de la noves. Lo cafecito. Lo cafecito, todo lo cafecito, de diferentes tonos de café. Luego ya viene la temporada de las flores, entonces vamos al campo a cortar las flores para que, este, para que nosotros ya llegamos a teñir. Y como somos un grupo, entonces algunas, este, nos organizamos, algunas se quedan para poner las aguas que estén hirviendo para que cuando lleguemos echamos las flores para ya tener, para teñir ya el hilo que nosotros queramos. Y así comienza un proceso de productos que tienen historia y que tenemos que valorar y que tenemos que preservar. Y yo quiero seguir hablando más de este tema con ustedes, sin embargo, nos tenemos que ir a un corte. Regresamos a Alternativas Verdes, el tema de hoy, moda sustentable. Regresamos a Alternativas Verdes, el tema de hoy, moda sustentable. Recuerde seguirnos en redes sociales que están apareciendo en sus pantallas. Y bajo este tema de moda sustentable, les comento que el gobierno de Morelos está dando ya un paso para poder transitar hacia una moda diferente. Y es justamente un trabajo que se ha hecho con la fusión de diseñadores morelenses, de diseñadores también de la región centro del país, con las artesanas de Guayapaní. Yo les quiero presumir lo que tenemos en el estudio, que es justamente el resultado del trabajo, parte del resultado del trabajo del año pasado, que se trabajó con algunos diseñadores, por ejemplo, este reboso de la marca Ruiseñor, esta fusión de ilustración con telar de la marca Veneno. Y por allá, un huipil elaborado de manera artesanal con algunas aplicaciones en vitro mosaico. En fin, esta falda, por ejemplo, que traigo es, les cuento, es un reboso que incluso tiene aplicaciones bordadas que representan los helechos, los helechos que hay en esta región boscosa del Estado y que es un lugar majestuoso por su riqueza natural. Y pues bueno, yo quiero que me cuenten acerca de pues esta experiencia de trabajar en esta fusión del diseño y la moda con procesos artesanales y crear estas piezas increíbles. Pues yo creo que para mí, como segunda edición, sí cambias mucho tu perspectiva. Digo, al final sí estuve con textiles mucho tiempo antes, pero lana jamás la había trabajado. Y sí es un poquito o mucho más compleja. Creo hacer un hilo de lana es muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que las propuestas que verán este año van a ser muy diferentes, al menos para los que estamos por segundo año consecutivo, muy diferente a lo que hicimos el año pasado. Bueno, estará la pasarela el viernes 22, que será a las 6 en el World Trade Center. 22 de septiembre. Sí, el 22 de septiembre. Y bueno, yo espero que puedan ir y conocer como nuevas propuestas, también implementando nosotros de alguna manera, ya sea el lienzo completo o solamente algunas partes, ya sea utilizando el añil, como decía doña Cirila, o también este... Sí, pues utilizamos lo que es el añil, la grana cochinilla. La grana también, que es el tono rosita. Y pues bueno, también vamos a estar 54 marcas ahí para el eco-bazar, así que tendrán muchísimas cosas que ver, también como de apoyo también para ellas y también para que conozcan su trabajo totalmente tradicional, como lo hacen ellas toda la vida, y también la parte innovado donde estamos nosotros. Doña Cirila, definitivamente una experiencia que, bueno, lo personal me ha tocado vivir con ustedes, ¿qué opina? ¿Qué le ha dejado a usted y a todas sus artesanas el trabajar con diseñadores? Pues nosotros como artesanas, pues sí, sí nos han dejado un conocimiento de nuevas innovaciones, de la moda. Entonces, pues sí vemos, no nada más hacemos lo que es tradicional, los gabanes, entonces ya con este nuevo modelo que trabajamos con las muchachas, sí aprendimos a hacer otras... A renovarse. A renovar, a renovar otros diseños. ¿Qué se puede esperar a la gente en Alternativas Verdes? Pues esperemos, en que vean cómo trabajamos con las diseñadoras, qué nuevos diseños tenemos, para que ya no nada más lo de antes, sino que otros nuevos, para que se... Para que compren. Para que compren. Para que vean qué es lo que nosotros hemos avanzado en nuestros trabajos. Porque van a encontrar desde accesorios, bolsas, vestidos, incluso muñequitas, ahí por ejemplo tenemos unas visitantes muy bonitas, las muñequitas de Siania, este, gabanes, abrigos, pantalones, blusas, va a haber de todo. De todo. De todo. Y todo respetando los procesos artesanales de Guayapan y también, bueno, yo quiero aprovechar también para invitarlos, me informan que va a haber una conferencia, una conferencia magistral por justamente la fundadora del Slow Fashion, la moda lenta, como le dicen en España. Ella es Gema Gómez, la conferencia de Gema es justo previo a la pasarela, el 22 de septiembre a las 4.30. Y después, pues vamos a tener este eventazo que hemos preparado con muchísimo gusto. Sí. Pues, a representación de las artesanas, les comento, son 20 artesanas, las que están trabajando, son... Sí, somos 20 artesanas, sí, esperen que, pues ese día estaremos todas ahí. Todas. Todas estaremos ahí. Mostrando su primera fila. Ajá, les invitamos a todo el público en general para que vayan a ver lo que nosotros estamos haciendo. Y también, bueno, van a haber, son 20 marcas que están participando en fusión con las 20 artesanas. Sí, con la idea de que las nuevas generaciones implementen, ¿no?, como que se concienticen, como que tengan esta inquietud de saber los materiales, de dónde provienen y qué estoy pagando, ¿no? Porque creo que es muy importante estar como muy puntuales con esto de, estoy pagando por que estén destruyendo el hábitat quizá de alguien, o estoy pagando por que las localidades tengan como este flujo de, no sé, nuevas ideas, ¿no?, también. Claro que sí, pues la moda sustentable tiene que ver, recuerden, compensar antes de comprar, compensar cuando vamos a desechar la moda, compensar de dónde viene todo lo que estamos poniéndonos. Y de esto justamente se trata este programa Alternativas Verdes, de buscar aquellas opciones que nos hagan ser más sustentables. Y en este caso la moda, la moda también es ser sustentable. Pues no se pierdan en los detalles de este evento de Alternativas Verdes, pueden seguirnos en la página de internet, en donde van a encontrar más información y registrarse para participar y estar presentes en todo lo que concierne a moda sustentable. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos ustedes, y los esperamos en la otra emisión o en la próxima emisión de Alternativas Verdes. Soy Brenda Álvarez, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.